Excelente, excelente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, damas y caballeros. Desde donde están esas piedras, hacia donde está un palo ahí, parado, un poste, pero de concreto, está ahí en ese punto del medio. Desde ahí está la limitante hacia mano derecha, donde se encuentra el solar. 800 metros, damas y caballeros, ahí, en esa zona. 800 metros, miren cómo está la calle, damas y caballeros. Se puede entrar por allá, por mano izquierda, este es el solar, y se sigue por aquí hacia arriba. 800 metros, por solo 4.400.000 pesos. Vamos a caminar hasta el punto aquí, a mano derecha, más o menos por donde viene quedando el otro punto del solar. El solar, miren, viene quedando más o menos aquí, aquí. Desde ahí, ahí hay un punto central. Yo voy a pasar por ahí ahorita. Y allá de aquel lado, hay otro punto, que son los bloques. Es decir, esos son los puntos limitantes del deslinde, donde se encuentra el solar. Damas y caballeros, residencial, Villa España. 800 metros. Así es que vamos a bajar por aquí primero. Ese es el solar. Tiene frente por las dos calles. Por esta calle y por aquella. Miren, entramos por aquí. Déjenme mostrarles el poste que está aquí. Ese es un punto limitante. De ahí a mano izquierda hay otro solar. El del solar que se está vendiendo es el de mano derecha. Miren, hasta aquí. De ahí hacia la calle. Hacia más o menos donde están las piedras. Todo ese es el solar. 800 metros. Desde aquí hasta este otro lado de la calle. Viene estando el solar. De este lado, las aceras y el contén no están totalmente destruidos. Están bien. Miren, hasta ahí. Tiene su acometida de agua. Desde aquí, desde ese punto hasta allá, donde está el poste en el medio del solar. Así es que vamos a mostrarles el otro punto que está aquí. Aquí, ese es el solar. Desde este lado, del otro lado de la calle. Tiene calle de ambos lados. Miren, este es el otro punto. Ya limitante del deslinde. Así como usted puede ver, desde aquí que ya está marcado. Hay otro punto central aquí. Vamos a mostrárselo. Este solar, damas y caballeros, excelente solar. Aproveche la oportunidad. Suscríbase, denle like al canal. Denle a la campanita para que le estén llegando más informaciones. Y comparte. Miren, este es el otro punto central del deslinde. Ahí a mano izquierda hay un solar. Hay otro solar aquí, a mano derecha detrás de mí. Y a mano derecha ahí, también hay otro solar. Y este es el solar. Queda aquí en el medio. 800 metros. Cara a cara con dos calles, damas y caballeros. Así es que no deje de aprovechar esta oportunidad de 800 metros en un buen proyecto. Proyecto Residencial Villa España. Miren cómo está la zona. Así es que espero su llamada. Tienen mi número de teléfono. Me pueden escribir por WhatsApp al 829-865-6482. Así es que como lo ven aquí. Buen frente de este lado también. Buen tamaño que tiene este solar. Así es que espero su llamada. Claro. De la persona que esté interesada en comprar este solar. Si hay otra persona que está interesado en comprar el solar. Y es un amigo suyo. Le puede compartir la información para que él vea el video. Me llame. Hagamos la cita para venir a mostrarle el solar. Aunque este video queda muy bien explicado cada una de las cosas. Así es que bye bye. Denle like nuevamente al canal. Compartan esta información. Y nos vemos después. No olviden darle a la campanita para que reciban más notificaciones. Bye bye. Queden con Dios.